Mira, atención 911, a ver si puede ayudar a esa gente, dice que están tirados en el pavimento. Muy bien, entonces yo decía en 49%, es decir 78 municipios de 158, ganó el PRM. En los distritos, esta tarde, eso varió un poquito más, consiguió el PRM, 105 distritos municipales para el PRM y unos 103 para el PLD. Lo que le está diciendo a ustedes es que hay una proporción también de un 46% a un 43%. ¿Cuál es la lectura de todo eso y el informe que le vamos a poner de último minuto ahora? Que terminó la hegemonía del PLD. Que no ganaron el 70% de lo que ellos entendían. Y que hubo una reacción de un pueblo que le está dando un ensayo, dicen los muchachos, que le está presentando el trailer de la película de lo que podría ser ahora en mayo lo congresual y presidencial. Y que sí va a influir porque hay un espíritu de alegría entre los PRMistas porque los municipios principales del país los ganó el PRM. Este fue uno de ellos. Nosotros hicimos aquí, ¿cuántos sondeos? Ocho. Y los ocho lo ganó Siquio. Y me decían los que me llamaban los críticos, Ah, pero que esos son sondeos. Eso describe una realidad del momento. Y son sondeos. Y los datos salen de la gente. Ahí está. Todo obedeció prácticamente a como lo dijimos. Y así mismo en los principales. Todo el mundo sabe ya que la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, venció allá. Y que de los cuatro santos domingos que hay, el PRM venció en tres. Solamente permaneció en la Plaza de Santiago. Era difícil ganarle a Abel Martínez. Porque es un extraordinario trabajo y los datos dicen que él va a continuar. Entonces, miren. Les voy a decir, ¿quiénes ganaron? ¿Cuáles son los municipios que ganaron? Aquí están. Altamira, Adalberto Martínez con un 56%. Castillo, Juan Maluca con un 55%. Cayetano Hermosén ganó Marino Emilio con 55.49. Sábana de la Mar, Samuel Taveras Tiburcio con un 55%. Los Hidalgos, ahí ganó Héctor Francisco con un 54%. Pueblo Viejo, ganó Víctor Figuereo con un 54%. En Quisqueya, Richard Montilla Mejía con un 23%. Rancho Arriba, Alcedo de los Santos con un 47%. Villa Bisonó Navarrete, Tito Tejada con un 47%. Villa Tapia, pues Roger de León con un 39%. En Baitoa, Bernardo López con un 49%. Comendador Julio Altagracia con un 38%. El Seibo, Leo Francis Zorrilla con un 51%. El Valle, José Peguero Sosa con un 57%. Estebanía, Manuel Matos con un 54%. El Guarícano Germania González, Guayacanes, Noel Cedeño con un 39%. Guaymate y Belice Méndez con un 55%. Alto Mayor, Amado de la Cruz con un 48%. Piedra Blanca, Rada Mez con un 51%. Miches, Luz María con un 55%. Monción José Lito, Jamado del Norte. Benjamín Peña con un 50%. Las Charcas con un 56%. Brenny Fontáñez, Las Yayas de Villajama, eso es Carmelia Martínez. Monteplata, Altagracia Herrera con un 41%. Inagua, pues Junior Peralta con un 44%. El PLD y Aliado ganaron en Boca Chica. Llevan las delanteras en Cevico. Pérez Viterio Lora Primo con un 50%. Polo Danilza Cuevas en 75%. Y Sabana Iglesia, Profesor Rodolfo Reyes en listado. Y los partidos ganadores que le estamos dando del PLD ahora y sus aliados. En San Gregorio de Niguas, Jorge Luis Carela. En Tabara Rivas, Joel Beltré, Villa Montellano. Ahí está, pues, Chinos Rojas, El Cercado, Fantino, Los Cacaos, Los Llanos, Dovalle, Juan de Herrera, Juan Santiago, Las Guaranas, Papi Recio, Mata de Farfán, José de la Cruz, La Mata de Santa Cruz. Y el PRD le fue muy bien a Miguel Vargas Maldonado. En Consuelo, Juan Vargas Padilla con un 30%. Y en Jaquimelle, Carlos Batista. Vamos a ver lo que dice ahí. Adelante, señor director, ponga el audio. Yo le leí a ustedes, la cantidad de votación se lo va dando, están en sus pantallas. Ya el resultado fue el que yo le leí, le acabo de leer ahora a ustedes. Son los resultados municipales. Muy bien. ¿Cuál es la lectura final de todo esto? Le salió el tiro por la culata. Y hay un pueblo que lo está desplazando. Lugares hegemónicos, como Higüey, la hija de Amable, ya se acabó esa cuestión. Y las pelas que le habían dado en las últimas elecciones, a nivel municipal, se acabó esa hegemonía en muchos lugares, en los principales del país. Y voy a recordar las palabras de Danilo Medina, para que ustedes vean que lo que él dijo ahí se cumplió como una sentencia, pero en su contra. Vamos a ver. Y el cuento es, el nuevo cuento es, que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Así. Que se inventen la explicación que le van a dar a su gente, cuando los votos no les favorezcan en las próximas elecciones. Las elecciones de febrero son la antesala de la victoria de mayo. El que gana en febrero se pone a la puerta de la victoria en el mes de mayo. Y el cuento es, el nuevo cuento es, que lo que pasa en febrero no tiene nada que ver en mayo. Entonces, ahí está, el cuento le salió y el pueblo produjo una reacción en cadena al Partido Revolucionario Moderno y sus aliados. El trabajo que hizo Leonel, hay que reconocerlo de manera insistente, de manera incisiva. Todo el andamiaje que se armó en contra de esto, a pesar de todo esto, el pueblo dio un ejemplo de civismo. Muy pocas cositas pasaron. Ahí estaban unos casos de compra de cédulas y qué bueno que la figura del fiscal electoral comenzó a frenar. No obstante a eso, ustedes vieron los casos que presentamos aquí, se presentan siempre la compra de cédulas y demás. Yo creo que la lectura que existe en estos momentos es que, indefectiblemente, el Partido de Liberación Dominicana está asustado y se siente acorralado. Y va caminando hacia su derrota electoral. Y el único ambiente en el que pudiera verse que ganaría sería con un fraude. Y se ve muy difícil porque hay un pueblo empoderado. Y yo les dije a ustedes que aquí hay gente que dice que se van a matar y se van a pelear. Busquen el programa del jueves. Yo dije, no va a pasar nada. Búsquenlo. Está ahí, uno de los más visitados. Va a haber una fiesta de la democracia con abstención. Yo dudo. Hay un amigo mío que dice que van ahí tres, cuatro. No va nunca el 40%. Dos millones. Ahí está. Dos millones y pico. Un poquitito más que en las primarias. Para que ustedes vean. Del PLD y del PRM. Un poquitito más. Esto le quiere decir a ustedes que República Dominicana pudiera estar viendo aires de cambio. Y conviene el cambio. Aquí en San Francisco de Macorís yo le dije al grupo de Miledis. Pague el precio con el PLD. Bajaron una línea de que no viniera nadie a este programa. Porque yo había dicho. Va a haber un cambio en la boleta. Miledis no va a ganar por muchísimas razones. ¿Cuál es una de ellas? Primero. Yo dije que caía mal. Que su familia se haya apoderado de todo. No es posible que ella sea diputada. Quiera ser síndica. El hermano gobernador. La hermana en impuestos internos. El hermano en plan social de la presidencia. El otro hermano. Bueno, pero por Cristo. Y los primos. Y el fano. Y todo. ¿Qué es esto? No, no. Pero él no puede pertenecer a un solo grupo. Un despotismo ilustrado y despotismo también. Se aplica los dos términos en eso. Y dije. Así como ella le cerrichó el palo a don José Rosario. Porque al irse. Condenó una derrota y dividir. E incluso muchos dicen que mandó a votar en contra de él. Y se demostró en muchos lugares. Ahora le hicieron lo mismo. Pero. Lo hicieron más dignamente. Porque ellos se fueron. Y formaron tiendas aparte con Leonel. Eso le hizo un hoyo. Además. Cuando trajeron a Siquio. Todo el mundo veía a Siquio. Como una persona. Y yo lo analicé aquí. Un empresario. Una persona honesta. Que hizo una de las mejores gestiones. Porque querían denigrarlo. Y decía. Ah, porque hace mucho tiempo. No, no. Está recordado como una de las mejores gestiones. Que ha pasado a nivel municipal por ahí. Y existía un sentido. Un deseo de ver a una persona. Que no fuera a enriquecerse. Porque él es rico. Y que fuera ahí a hacer un trabajo. Y los aires de cambio. ¿Por qué? Es que el aliado del PRD no le sumaba nada. Ahora lo veo ya todo aspirando ahí a diputados. Y a síndicos regidores. Porque sabe que van para afuera. Como dice el término. Que están utilizando la gente de Leonel. El término que ellos utilizaron contra Hipólito. ¿Recuerdan ustedes? Ahora todo el mundo quiere. Ahora yo veo a un líder Ernesto. Que quiere aspirar a diputados. Porque sabe que ya. Pero la ventaja que ellos tienen. Ustedes saben cuáles muchachos. Que van a salir con mucho dinero de ahí. Sí. Y ellos van a quedar bien parados. Pero lo que le están huyendo es a la inmunidad parlamentaria. Que ellos quisieran tenerla con un cerco. Para protegerle de persecución judicial. Y meterse ahí al Congreso. Para meterse a un ayuntamiento. Para protegerse. Yo no creo que haya ninguna persecución. Aquí no ha habido nunca persecución. El único que persiguieron aquí fue a Salvador José Blanco. Y le armaron una acusación falsa. Lo condenaron. Y después. Después la misma justicia. Y la historia lo descarga. Porque la vida es así. En este país. En este país. Se aplica el borrón y cuenta nueva. Ojalá. Que el grupo del PRM. Que tiene. La oportunidad. Porque tampoco es que dijo. Ah. Como dijo Luis Abinader. Vamos a ganar 70. Porque los dos te ganamos a 70. Yo dije. No es tan lejos. Va a estar como medio pegadito. Como lo. Como lo que pasó. En las primarias. Ustedes recuerdan. Entre el. El danilismo y el leonelismo. Yo dije. Hice un paralelismo. Lo mismo va a pasar ahora. No es tan grande. Pero. A diferencia de lo que había pasado. En el pasado. Que el PLD. Barrió. A nivel congresual. Barrió. A nivel de todos los municipios. Al punto que el PRD. El PRM. Solamente. Si mal no recuerdo. Consiguió. Algunas 36 alcaldías. De los municipios principales. El resto. Las perdió todas. Para poner un ejemplo. Ahora fue lo contrario. Y el mapa. Ya no es morado. Ahora el mapa es azul y blanco. Y eso. Y eso está poniendo. Nervioso. A esa gente. Que se están. Parece ser. Con la ventaja de un pueblo. Que quiere sacarlos del poder. En un cambio de rumbo. De un país. El mapa. Ya no es igual. El mapa. Gracias.